Yo voy a decir algo. Si lo hubiese mostrado, ¿no? Ese mensaje, la captura salió del teléfono de Fede. Digo, la captura... Vamos a aclarar el mensaje. Aclará bien lo del mensaje. Claro, bien. Porque estamos hablando de un mensaje que... Lo más importante, Rania. Aclará bien qué es el mensaje que le mandaste. Bueno. Aclará bien qué es el mensaje que le mandaste. Ahora entendemos por quién se lo mandó. Se lo mandó por Flor de la B. Claro. Porque nos acaba de contar que no le podía mandar mensaje de WhatsApp privado porque Barbarita era muy celosa. Sí. Contá que ahí lo estamos viendo, qué es el mensaje. La captura... Dijo que había más y que esto que lo otro. Sí. La captura está tomada del teléfono de Fede. Sí. O sea, la tomó ella. ¿Qué es lo que decías vos en viernes? Fede no la va a tomar. Porque está en verde. Claro. Que le habían mandado a Flor, pero si Flor lo hubiese mandado... No, no. Estaría... Estaría desde el teléfono de Fede. Si hubiese más... Claro. Hubiese conversaciones, que ella dijo que había conversaciones privadas de Fede y mías arreglando de qué hora vernos. O sea, hubiese tomado captura de esos chats. Pero pará. No de este. ¿Me entendés? Pero explica por qué mandaste este mensaje. Bueno, la cuestión es esta. Ya lo puedo contar. En su momento no lo quise decir porque ellos no lo habían dicho. Ahora ya sí. El miércoles nos juntamos Matías, Fede y yo a comer. ¿No? Porque ellos ya no estaban... Los campeones bailando. Claro. Nuestro coach y Fede y yo a comer. Ellos ya no estaban conviviendo y Fede dice, no, como que estaban peleándose y demás. Y dice, mirá, ahora no tengo problema y tengo ganas de ir a comer con los dos. ¿Vamos? Sí. O sea, obvio. Arreglamos en la semana y vamos. Entonces, como que ya ahora se sentía libre o tranquilo de poder, no sé, ir a comer con amigos. Esto que diarias, perdón. Miércoles. El miércoles. Miércoles. Vamos a comer. Nos adelanta de que Barbie tenía un atraso. Entonces estaba preocupado porque no sabía si iba a ser padre, si no. Que por un lado le ponía contento, pero por el otro lado están peleando. Y pardo, claro. Bueno, nada, cosas que le dijimos. Es algo hermoso que no está bueno que, si es verdad, se estén enterando en una crisis o en un momento así. Bueno. Cuestión que le dijimos. Comprá un test, hace la prueba y sacate la duda. Me parece que es lo más rápido y sencillo que puede haber. Me dice, sí, ya la compré, pero no quiere hacérselo todavía. Le pedí hacerlo y no quiere. Bueno, nada, dale tiempo, digo. Debe estar también para una mujer. Es como, choqueante, ¿entendés? Agarré y decir, bueno, porque si es así, es un tema, ¿entendés? Entonces yo hasta como mujer le digo, dale tiempo. Y a mí me ha pasado con un novio que estar en un momento así y tener miedo. Entonces lo entiendo. Nos cuenta esto, entonces, bueno, tranquilo. Se sigue, nos cuenta que se están recontrapeleando. A esto es a lo que voy y le digo, pero no, no puede ser lo que nos contás, que se dicen o que te dice o lo que sea. Y nos muestra, nos muestra chats, nos muestra cosas que yo le dije a Fede, Fede, ¿qué onda? Esto lo vas a mostrar o no, ¿qué va a ser? Porque realmente, como que ahora con la palabra no basta, ¿entendés? Todo tiene que haber pruebas de todo. ¿Pero qué se decían en esos chats? ¿Qué decís que no lo podés tener? No, esperá, no me corresponden, ¿por qué? Porque él ya hizo la denuncia, me dice que son secretos de sumario, que ya van a salir más adelante. Está bien, pero estamos hablando de agresiones o de cosas hermosas. No, no, agresiones. Agresiones. No, cosas que no estaban nada buenas. Insultos. ¿Insultos de parte de los dos o de ella o de él? Yo vi de ella, pero no sé si él... Está bien, ella insultándolo a él por chat. Claro, claro, pero... No, no, porque decís hay cosas y no me queda claro si eran cosas lindas, como diciendo que eso es el amor de mi vida, no queda claro. Queda claro entonces que los mensajes que le mandaba Barbarita a Fede, por lo menos los que vio ella... Sí, eran como fuertes, pero digo, eran... Sí, se estaban discutiendo. Por ahí él me mostró la parte que ella le decía cosas y no la de él. Bueno, puede ser, digo, yo estoy contando lo que yo viví desde el lado... Del lado de Fede, ¿entendés? Entonces, sí sabíamos que se estaban peleando, que estaba todo mal, que él estaba con este tema y estaba como, de verdad, nada... Preocupado. Sí, preocupado, exacto. Y... Más con la posibilidad del embarazo. Claro, era un momento... Entonces dijimos, entendela, porque para una mujer le genera nervios y yo no es que quiero contar intimidades de ellos, eso es un tema de ellos que ya los saldrán a mostrar, a contar, lo que sea. Bueno, entonces vamos al... Entonces, al viernes. Al viernes. Viernes, función de enredados, Fede nos cuenta y... Le digo... Vos todavía estabas, ella se pidió el sábado. Última función, ¿era esa o no? No, el sábado. El sábado la suya función. Entonces, ¿y novedades del tema? Me dice, no, les tengo que contar. Bueno, no, nos habla Flor de la B y a mí, que éramos por ahí con quienes más se la hablaba. Entonces nos dice, no, bueno, que todavía no tenía novedades del tema, que no había podido hacerse lo, que esto que el otro, que seguía mal, que a veces estaba peor, porque pasaban los días y él no tenía como novedades. Esto es lo que él nos contaba. Sí, sí. No sé, no voy a juzgar si es cierto o no. Sí, sí, sí. Lo repito varias veces porque... Es como relatar lo que te contó. Claro. Después cada uno saca las conclusiones. La cuestión es que él se pone recontra mal porque ya lleva un momento y dice, pero yo no entiendo si voy a ser padre, si no, si tengo una relación que está en crisis, que... Bueno, le dice Flor, y dice, tranquilo, vayamos a comer. Me parece que no es momento acá en el bache. Función, tenemos que salir a escena, tenemos que trabajar. Después lo hablamos, tranquilo. O sea, estamos acá, te vamos a bancar, tranquilo. Bien, Flor. Es algo lindo, ¿entendés? Le dice Flor. Claro. Qué bueno que le dijo. Entonces yo les digo, yo no, yo me bajo porque vino Fede, mi novio, a ver la función y me voy a comer con él. Floresta, yo soy de zona oeste, viene mi familia, no. No. Bueno, está bien. Entonces yo termino y ellos se van a comer y yo me voy con Fede a comer. Durante la noche, Flor me manda una foto de ellos dos y me pone, ¿Vos? ¿Ah? Ve. Faltás vos acá. Lástima que no viniste, una cosa así. Entonces me manda la foto de ellos dos. A lo que yo le pongo, uy, sí, me hubiese re gustado estar ahí con ustedes. Pero bueno, mandale un beso a Fede, ¿cómo está? ¿Está más tranquilo? ¿Está mejor? Decile que lo bancamos, que se tranquilice, que lo que sea va a ser para bien, ¿entendés? Desde ese lado. Entonces, Flor, yo le contesto re tarde a Flor igual, porque yo me colgué en la cena, le contesto tarde y me pone, uy, ya no estoy con él, pero le paso tu mensaje. Ok, entonces Flor le manda, me dijo Laura, que piensa, decile que pienso en él. Este, me dijo Laura, decile que pienso en él. Claro, entonces yo, lo que le había escrito a Flor es, sí, bueno, cómo está él, que se tranquilice. Yo le pregunté por él, claramente estaba pensando, ¿cuándo me manda la foto? Si aparece ese chat hacia arriba, digamos, lo previo a ese mensaje, ¿es esto que vos estás diciendo? Es que esto es un mensaje que le mandó Flor a Fede. No, ya sé, pero por eso, si hacia arriba aparece este mensaje, ¿es esto que estás contando vos? No, creo que Flor le mandó la foto. Claro. Por eso. Le mandó la foto y directo eso, me dijo Laura que pienso, ¿entendés? Es que acordate que esto es el teléfono de Fede. Fede. Este es el teléfono de Fede Val. Ya sé, porque como dicen que existe todo lo previo y que ahora apareció. Y que la verdad que ahí tiene razón Laurita, si lo hubiese mostrado también, hubiese aparecido. Pero pará, pero todo lo previo que no tiene Flor. Es de Flor con él, ¿entendés? O Fede. O Fede. Pero vos le escribiste a Flor. O Fede, pero digo... Laura, vos le escribiste a Flor. ¿Cómo? Ah, no, es un chat compartido con Flor y con Fede. No, no, no. No, no, pero está en el teléfono de Fede y en el teléfono de Flor. Claro, por eso. Ella cuando le dice, bueno, decirle que estamos acá. Bueno, pero pará, chicos, supuestamente, Barbarita Vélez vio más cosas en el teléfono de Fede. Que no las capturó. Pero le pregunta a Connie si arriba del teléfono de Fede hay alguna... Mi pregunta es si yo he capturado algo. Para después publicarlo. No voy a capturar por ahí lo más comprendido. Vamos a ordenar todo esto. Vamos a ordenar todo esto. Un poco esa me planteo. El viernes acaba de pasar lo que contó recién Laurita. El sábado, en el departamento de Fede, Barbarita Vélez ve este mensaje cuando se va a pegar una ducha. Fede va a... Fede llega a las 6 de la mañana del boliche. Y ahí desencadena toda la furia donde termina aparentemente en rotura del departamento, en aparentemente querer prender fuego el departamento. Y bueno, y termina obviamente en la ruptura, en todo lo que sabemos, en la denuncia y todo eso. Vos, bueno... Por eso era importante que lo cuente, porque nunca se escuchó de parte de ella. Y en realidad desencadenante de todo lo que vino después fue esto. Lo que más confunde este mensaje... Sí, que yo lo sé porque... O fue la excusa, Lau. Yo ya venía siendo testigo de que estaban malos, que venían discutiendo. Entonces no sé si fue tanto por ahí sí o por ahí no. O fue la excusa, o fue la excusa. Ahora, lo que más confunde en ese mensaje, quiero preguntarle esto a Laura, porque esto es lo que en realidad, digamos, me parece a mí confunde. Está claro primero que esto es un chat, que Flor de la B le manda a Fede, haciendo una síntesis, que esto está bueno, lo que decía José Ardian, haciendo una síntesis de esa conversación que vos tuviste con él. Claro. Ahora, ¿por qué Flor pone corazoncitos? Pero yo también mando el mono que se tapa la cara. Porque cuando vio la foto y pone toda una serie de corazones, me parece que ahí, digamos, sin ánimo de meter la flor de la B mucho más en esto, que pobre, no tiene nada que ver. Yo entiendo lo que va a Marí, pero... Ahí complica la situación, no sé si te complica a vos, complica la situación el hecho de que pone corazones. Es que bajo ningún punto de vista se puede interpretar algo así. O sea, si vos conoces primero la relación que yo tengo con mi novio, ¿entendés? No es que yo estoy mal, estoy triste, yo... En nuestro chat, en nuestro chat, ¿cuántos corazones tenemos nosotros en nuestro chat? Yo mando, o sea, mando... Ninguno si los odia. El besito con corazón. No, lo ponemos revolver si... Realmente, si vamos a nuestro historial, hay corazones. No, yo sé, en este contexto... ¿Cuántas veces para cumpleaños y todos nos mandamos corazones? Y vivimos odiando a todo el mundo. Y además, también está el tema del embarazo. Sí, José, no me mandes más. Los corazones también pueden corresponder al supuesto embarazo. Y aparte que... Cuando vos pensás en el... Vos también podés estar pensando en si va a ser papá, en lo que le esperábamos. No, pero los corazones no los es... ¿O no? No, no, es que los corazones son de flor de la ve. Son de flor de la ve. Son de flor de la ve. Por eso, más a su favor. No tiene nada que ver ella, claro. Por eso, la flor de la ve de lo que ella pensaba, que iba a ser papá, que el embarazo, que no sé, lo que... Vos corazones como diciendo te queremos, ¿qué es eso? Es obvio. Pero yo mando el monito así, el besito con corazón, al monito. Para mí es peor el en serio. Pero es muy de fe de eso. ¿En serio? Es muy tuyo. En serio. Cuando en el chat vos no tenés tono. Podés imaginar cualquier... Ese es el problema del chat, que no tiene tono. Por eso es una... Viste que hoy hablábamos de otro tema, hablábamos con Connie, que a veces... Es una trampa. Y por mensaje de WhatsApp. Es terrible. Podés entender lo que querés. Lo que tenés ganas de entender. Si Barbarita, y no la quiero... No tendría esa enfermedad, no tuviese esa enfermedad de celos... Pasa de largo con un mensaje así. Pasa de largo. Pasa de largo, dice. Qué divina. Yo lo leo y pasa de largo. Pero además... Estamos hablando de que hay una relación enfermiza. Pero que está diciendo... Ella además está diciendo... Flor de la ve fue a comer con Fede e iba a ir a comer conmigo, si yo no hubiese estado con mi novio o no hubiese ido con mi novio, porque ya podía ir a comer solo. Claro. Una locura total. Porque ya podía ir a comer solo, porque ya no estaba conmigo. Pero esos son códigos de ellos. No, pero a lo que me refiero es que vos estás ahí hablando de una pareja que está en crisis. Sí, pero ahí te das cuenta que el código... Vos tenés razón, es de ellos, pero terminó buscándote a vos. Por eso estoy acá sentada. Porque ese código tan cerrado de no poder ir a comer, de no poder mandar un WhatsApp, termina en que cuatro corazones vos le fuiste infiel. Hay un paso previo igual al chat que es revisar el celular. O sea, ya la actitud de revisar el celular te malinterpreta todo. Yo creo que si vos le agarrás a Mónica vas a encontrar cualquier pavada. Pero si Mónica agarra mi celular y puede deducir mis prioridades con todos los contactos que tengo en WhatsApp, si tiene ganas. Sí, pero también es el tipo de lenguaje con el que se maneja la pareja. Yo dejo el teléfono ahí, agarra mi mujer, agarra el teléfono y le... Llega a ver algo de eso y no desconfía de eso. Igual, pero para qué lo harás. Pero es con la carga con que no... No, sin ninguna mala intención. Bueno, me llama José, lo agarra, qué sé yo, y se pone a mirar. No es necesario que lo haga. Sí, ni más lejos, yo le llevo a agarrar el... Digo, lo lee con otra carga, ¿me entiendes? Porque no... Acá, evidentemente, es tanto el celo que hay entre ellos como pareja, que de hecho lo destacan todo el tiempo. Eso y el hecho de que era una pareja tóxica para los dos, todo el tiempo es algo que hablan, las dos partes. Entonces, también, con esa carga tenés que ver cómo miran ellos ese mensaje. ¿Vos podés imaginar que ella, compañera del Bailando, durante todo el año, no le pueda mandar un mensaje de WhatsApp? Es ridículo. Por ninguna mujer, me imagino. Es buena. O sea, para mí es como inimaginable. Antes de tener problemas, a mentarse, viste, lo respetaba. No, no, pero... No, pero yo le mandaba mensaje de WhatsApp a Fede. Bueno. Sí, bueno, pero bien. Está bien, pero ella no quiso romper un código de la pareja. ¿Entendés? O sea, Fede, en algún momento, por eso, mirá. No, aparte, fue un pedido. Podés ser la madre de Fede. Ojalá yo hubiera sido la madre de Fede. Podés ser la madre de Fede. Claro. Es verdad. Te tiene que ser eso. Imagínate, Marista, Corazones de Connie. De vos no, no. Pobre sí. Pobre sí. Sin ir más lejos. Yo le llevo a agarrar el celular a Fede. Pobre señora. A Fede, el cofe, y tal vez la cantidad de mina o de mujeres que le deben escribir, o él responde cordialmente, y yo lo puedo interpretar recontra mal. Pobre sí, te digo.